hola qué tal amigos amigas estamos en el canal de nado 64 en youtube les habla el maestro fide josé riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica número 2384 una posición que surgió allá en el año 1971 la unión soviética donde las piezas blancas era conducida por mx love y de negra siva bare besov bueno en esta ocasión vamos a ver que todas las piezas blancas obviamente están apuntando al rey negro no sea el rey ahí está totalmente desamparado mientras que las blancas tienen la dama en h5 y la torre en g1 mirándolo piezas reservas como siempre el caballo de 4 y la torre en d1 por otra parte hay que tener muchísimo cuidado con mover ese caballo en forma inoportuna porque fíjense en la dama negra entraría a la casilla f2 con un mate rapidísimo por parte de estas entonces lo que hizo el blanco dijo que bueno estaría entrar en la séptima con la torre en d7 pero hay que hacerlo con ganancia de tiempo por eso hay que atraer al rey a una casilla donde el caballo pueda saltar con ganancia de tiempo las blancas hicieron torre por g7 y tras rey por g7 porque si no bueno de otra manera ustedes pueden observar que sería mate la opción que tienen las negras es escapar con el rey pero dama por h7 jaque mate entonces decíamos que después rey por g7 que evita que la torre entre en séptima pues el caballo el caballo entra en la casilla de 6 dando jaque y a su vez amenazando la dama si tras esto la posición de las negras ya está perdida la mejor opción podría ser esconder el rey y ahí después de caballo por dama las piezas negras ni siquiera pueden comer del caballo si quedarían con desventaja material muy grande porque si comen el caballo es lo mismo no la torre entre en séptima y como falta la dama para venir las toca para que venga a ver las tocadas sobre f2 esté acá las negras están perdidas por ese motivo después de caballo por e6 en la partida siguió de por e6 y tras torre por d7 ahí si decidieron abandonar se puede bloquear de dama pero es capturada se puede bloquear de torre también es capturada y en caso de mover el rey ya sea g8 o h8 es indiferente porque la dama llega a la casilla h7 y da jaque mate bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy aquellos que quieran como siempre pueden este compartirlo con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos vemos en la próxima que pasen lindo chocho